Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo el presente vídeo va a estar dedicado a la parte de control de un termocalentador de agua de los sencillos de estos que solamente tienen el regulador de temperatura y el piloto neón, la lámpara neón de encendido si vemos por la parte interior, este ya tal como digo es bastante sencillo tenemos el cable, bueno una serie de cableados que ahora voy a intentar explicaros y ya de paso vamos a probarlo a ver si está funcionando el termostato que es el único mecanismo que tenemos en este termo más o menos cada termo tiene un sistema de detección de temperatura diferente en este caso el termostato es de este estilo y podemos encontrar termostatos de diferentes estilos os he explicado ya en la página web, en otros vídeos, otros sistemas de termostato de otros termos pero bueno, en este vamos a ver uno de bumbo tenemos el cable de entrada de alimentación el cable de 220 o 110 voltios dependiendo de cada país con los cables marrón para la fase en teoría para el cable que lleva alimentación azul para el neutro y el cable de toma de tierra el cable de toma de tierra amarillo y verde lo tenemos conectado a la chapa del termo serían los dos cableados de entrada al termostato este termostato es de doble circuito tiene la saligrafía por la parte superior indicando que es cada contacto de estos dos contactos tenemos dos contactos de salida aquí abajo que a su vez se bifurcan, se dividen a otros cableados esta bifurcación en paralelo sencillamente es para poder conectar una resistencia en esta primera salida y una segunda resistencia en esta otra salida por lo tanto tenemos alimentación para dos resistencias en paralelo con dicha salida tenemos la lámpara de neón que en el momento que tengamos alimentación aquí abajo la lámpara de neón se encenderá indicándonos que hay voltaje que estamos alimentando las resistencias tal como digo es uno de los termos o de los sistemas más sencillos tenemos un cable por aquí enrollado dando vueltas que es el bulbo del termostato hay que recordar que el bulbo del termostato no es un cable como tal es un tubo hueco que en el interior lleva un gas dependiendo a qué temperatura coloquemos el bulbo a qué temperatura esté detectando este gas se expansiona o se contrae provocando el salto del termostato el termostato para saber si está funcionando podemos comprobarlo de varias maneras pero bueno, todas ellas son complementarias lo suyo es comprobarlo de varias para saber si va bien o no lo comprobaremos primero de todo girando el botón hasta que oigamos el clic tal como estáis oyendo ahí la segunda manera que tendríamos de comprobar el termostato es con una olla de agua caliente como tenemos aquí este agua está a 68 grados y colocamos el termostato más o menos a mitad del recorrido y procedemos a introducir el bulbo en el interior del agua recordad que el cableado del bulbo, el tubo no podéis hacerle curvas completamente de 90 grados no podéis torcerlo y volverlo a enderezar ya que lo partiríamos y perderíamos el gas que lleva en su interior introducimos el bulbo en el agua y esperamos a oír el clic acaba de sonar si lo sacamos y lo metemos en otra olla con agua fría volveremos a oírlo ahí lo hemos vuelto a oír y podemos hacer dicha prueba con un polímetro ponemos el polímetro en la escala de ohmios en pitido comprobamos que el polímetro suene comprobaremos primero de todo cuáles son los contactos del polímetro o sea ponemos el termostato en el mínimo lo ponemos a mínimo recorrido para que esté alimentada alimentada entrada con salida ahora os lo explicaré comprobamos cuál es cada una primero de todo probamos el polímetro como ya habéis visto probamos que el mismo suene tenemos que el marrón corresponde con el rojo y el azul corresponderá con el morado como veis tenemos entrada y salida volvemos a hacer la prueba volvemos a colocar el termostato a mitad de recorrido introducimos el bulbo en el agua y el polímetro dejará de pitar en unos instantes ahora introducimos en el agua fría a la que he echado unos cubitos de hielo y el bulbo vuelve a detectar volvemos a meter en agua caliente y nuevamente en agua fría uno de los circuitos estaría funcionando perfectamente vamos a comprobar el otro circuito para ver si se comparte igualmente que el anterior vuelvo en el agua caliente hemos oído el clic pero este circuito aparentemente es directo no conmuta y volvemos a oír el clic que sí que ha conmutado por lo tanto con este termostato tenemos doble circuito pero uno de los cableados realmente no realiza la conmutación este que hemos comprobado ahora el rojo con el marrón es un circuito de paso a través del termostato pero no realiza ninguna conmutación no realiza ningún corte por interruptor por lo tanto el único que realiza el corte por interruptor es el azul con el morado este circuito que une estos dos cableados los otros dos son cableados de paso pasan a través a través del termostato pero el mismo solamente corta un circuito de los dos ya tendríamos que mirar en la serigrafía que lleva el frontal en el aparato para saber si realmente este funcionamiento que nos está dando es el correcto inicialmente si que lo es ya que está indicado que uno de los circuitos pasa a través del interior del termostato pero no se conmuta no realiza interrupción del circuito cuando detecta temperatura pues nada era uno de los termostatos más sencillos que únicamente era echarle un vistazo ya que como siempre comento o la idea que está en los vídeos Repare Tú Mismo de todo se puede aprender y nada de aparatos sencillos pues también podemos aprender alguna cosita siempre es bueno investigar para ir aprendiendo un poco más un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo